Y seguimos buscándote en Magic Auto, la calidad que tú exiges. Te habla Jusber Muñoz. Aquí está la que tanto buscabas. Toyota Highlander SE, año 2018. Solamente 23,000 millas. Comprar al dueño original en majestuosas condiciones. Si te quieres economizar un capital versus comprar la nueva, en esta plataforma, que ya sabemos que es una plataforma mega segura y duradera. Y 23,000 millitas. No la dejes perder. Mira sus focos Smoke. Su grill también Smoke. Aquí en Ponce está penanublado, pero quería hacerte un corto video para que puedas apreciar todos los detalles. Rack de capota. Sunroof. Estribos. Aros 19 pulgadas. Ya esta unidad entró al área de servicio. Aceite, filtro. Todos sus químicos al día. No tiene bombillas de mantenimiento. Check engine. Comprada al dueño original. Mira bien la pintura. Los detalles. Los racks de capota. Los estribos originales. Aros 19 pulgadas. Aros 19 pulgadas. Gomas Falken. Mírala por debajo. Como un espejo. Mira bien la pintura. Quiero que te sorprendas ahora con el interior. Mira los paneles. No están cuarteados. Resecos. Cristales eléctricos. Seguros eléctricos. Alfombras All Weather. Mira las pieles. Con sus costuras color gris. Que se ven mega elegantes. Sus dos llaves inteligentes. La butaca del pasajero. En igual de condiciones nítidas. Los paneles. El dash. Navegación. Radio touch. Cámara de reversa. Como te dije. Llave inteligente. Con sus dos llaves. Mira el guía. Cubierto en piel. Nítido. Cruz control. Bluetooth. Voice command. Mira todos. Los detalles. En ella. Vamos por aquí rapidito. Quiero que veas. La parte posterior. Mira los paneles. Y mira el net. Una malla para mayor privacidad. Butacas. En este modelo SE. Se caracteriza por estas butacas. O Captain Seat. Butacas independientes. Mira. Los headphones del DVD. Sin usarse. Mira el sistema de DVD. Y observa. La tercera fila de asientos. Mira ese plafón nítido. Del sonroof. Oiga. En este videito corto. Lo que quiero es que usted esté conmigo. Apreciando. Todos los detalles. Compuerta. Eléctrica. Si necesitaras mayor espacio. Puedes echar los asientos. Hacia adelante. Y ellas vienen todas con este. Cover. Plástico. Y con el toque de un botón. Puedes cerrar. La compuerta. Highlander. SE 23.000 millas. Te recuerdo. Magic cuenta con financiamiento. A través de todos los bancos. Cooperativas locales. Y federales. Podríamos tomar tu trading con o sin deuda. Y si no tienes pronto. Eres bienvenido. Lo más importante para nosotros es. Darte un trato de respeto. Un producto de calidad. Y llevarte de la mano. Para que hagas. Tu mejor compra. Vamos por aquí. Motor. 3.5 litros. 6 cilindros. Todos sus fluidos al día. Cuenta con balance. De garantía de fábrica. Y adicional. La certificación. Y la garantía de Magic. De que estás comprando. La unidad. En majestuosas condiciones. Que tanto buscabas. Recuerda. La calidad se ve. Y se encuentra en la ciudad. Señorial de Ponce. En Magic Autocorp. Solo en Magic.